¿Por qué crees que alguien debería estudiar formación profesional? ¿Qué ventajas le ves? Bueno, aparte de que esta es una pregunta complicada porque también he dado clase en la universidad, he dado clase en todos los niveles, así que yo creo que la formación profesional es bastante atractiva porque en dos años puedes salir bastante bien preparado y aparte tienes la oportunidad de hacer práctica en empresa y sobre todo enfocarte a la parte mucho más práctica. Los que hemos hecho una carrera sabes perfectamente que hemos tenido asignaturas que eran bastante teóricas y a veces salía de la carrera o de alguna asignatura diciendo, ¿esto me servirá para algo? No se utiliza casi ya o es demasiado antiguo, es demasiado teórico, pero en la FP por lo menos va un poquito más al grano porque también el tiempo es más limitado. Sí que es verdad que en la carrera aprendíamos cosas que yo no he vuelto a ver en la vida, por ejemplo. Yo no he hecho una estimación en COCOMO en la vida, nada más que para el examen. Desarrollar en ensamblador, cosas así que... Bueno, si trabajáramos haciendo driver lo puedo entender, pero no es... Sí que es verdad que te da quizá una vista un poco más amplia de todo lo que es desde el hardware hasta el software, también depende un poco de la carrera en la que entraras, pero por otro lado esa parte práctica se perdía un poco. Yo creo que a lo mejor lo que te hace es estar más preparado en la parte abstracta porque te da esa capacidad de entender conceptos y no tanto de entender tecnologías puras y duras como funcionan. Entonces te da la capacidad de adaptarte y pegar saltos en distintas tecnologías. Pero bueno, son distintos enfoques. Lo importante es que se salen y se puede trabajar con ambos. ¿Y crees que hoy en día todavía los títulos se tienen muy en cuenta cuando vas a buscar un trabajo? Uy, esa es una gran pregunta. España es muy de titulitis. O sea, si nos vamos a otros países, pues a lo mejor no tanto. Pero aquí sí que es verdad que también tenemos un sistema educativo que premia también el que se tengan títulos. Entonces es como una medida de calidad, ¿no? Esa persona se ha sacado el título, por lo menos tiene que tener unos conocimientos mínimos para poder enfocar una profesión. Pero sí, aquí en España somos muy de títulos. Sí que es verdad, no sé cómo es ahora, pero cuando yo empecé mi andadura en el mundo de la empresa, en las empresas en las que yo participe en los procesos de selección, si no tenías títulos, no podías siquiera entrar en el proceso. Exacto, pero a lo mejor también que has tenido experiencia con empresas internacionales, a lo mejor el título en empresas internacionales tampoco es tan importante. Primero por intentar buscar una equivalencia de títulos que hay a lo largo del mundo o de Europa. O sea que aunque ya lo hay un poco, pero al final prima que sepas, no tanto el título. Bueno, sí, sobre todo quizá en puestos ya un poco más elevados, ¿no? Que ya requieran de más experiencia, ya quizá el título se empieza a diluir un poco más. Bueno, al día de hoy ya creo que ni el título, que las empresas tienen ya otro enfoque, que si no sabes ya el título les da igual también. Una de las cosas que se suele achacar a la educación reglada es que está obsoleta. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué definimos por obsoleta? Es que eso es importante. O obsoleta es que el atípico comentario de que los profesores dan un temario antiguo, obsoleta es que no se adapta a las nuevas tendencias porque si es una educación reglada, parte de una ley. Una ley está regulada por unos decretos, reales decretos, por lo tanto, tienes que cumplir la ley. Pongamos un ejemplo que el policía que no te multa te ve, está con el radar porque va a 150 por la autovía cuando la ley dice que tienes que ir a 120. Por lo tanto, o sea, pero esa es una pregunta que a lo mejor no podemos ir desarrollando porque creo que la gente no sabe que hay unos reales decretos que fijan cómo tiene que ser el título. Esto es importante y quizá lo que está desactualizado es esa ley, ¿no? Que fija los... Bueno, depende. A lo mejor no tanto porque las leyes suelen ser un poco asépticas. Es decir, a lo mejor la ley que partimos de Dan y de Dow es del 2010, bueno, 2009-2010, cuando entró en vigor, 2011 en algunas comunidades, porque ya sabéis que esto lo propone el ministerio, luego a las comunidades, cada una luego hace el remix que estima. Pero el año pasado, bueno, este año, en mayo, ya entraron las actualizaciones desde los decretos, por ejemplo, de Dan y de Dow. Y apenas hubo modificaciones. O sea, seguimos teniendo el ejemplo de, por ejemplo, que se pueden ir a las prácticas sin aprobar móviles en Dow, porque móviles no tienen unidad de competencia, por lo tanto, profesionalmente es como que no existe, aunque esté muy demandado, pero a nivel de título no existe. Sí, pero bueno. Y lo que se habla en las leyes al final son de contenidos de una manera muy abstracta, ¿no? Programación orientada a objetos, test. Ahora la tecnología la tiene que elegir el profesor. Pero eso influye mucho en muchos factores, demanda de las empresas, que está de moda. Tampoco es tan fácil adaptarse todo a ese remix de condiciones que hay. Claro, además que es lo que dices, ¿no? Por ejemplo, en desarrollo móvil tenemos un poco más claro lo que tenemos que estudiar. Si quieres aprender Android, tienes que aprender el framework de Android y Kotlin. Pero si te vas al mundo web, en el que cada empresa tiene su framework y trabaja de una manera distinta... Es imposible, es imposible. Por eso hay un cúmulo de factores que la gente debería entender. O sea, tú tienes una ley, tienes un límite de tiempo, tienes una serie de cosas que tienes que cumplir, pero luego está la fantasía de quién se matricula, las necesidades de las empresas que pensan egoístamente y, bueno, las dinámicas de dar clase. O sea, también una burocracia que no te deja tampoco más tiempo o unos límites de tiempo muy cortos para la cantidad de demandas tecnológicas que hay, que es imposible abarcar. ¿Y qué opinas de la gente que decide estudiar o que se plantea estudiar sin pasar por ninguna de estas formaciones? ¿Crees que es posible? Sí. ¿Tú has sido autodidacta? ¿Quién te ha enseñado, André? Lo aprendí por mi cuenta, pero... 12. Podríamos pensar que es porque tenía unas bases de las que salieron. Claro, sí. A ver, las bases puedes tenerlas. ¿Puedes conseguirlas por otro lado? Sí. Ahora tenemos un problema. Como he dicho antes, España es muy de titulitis o de títulos. O sea, si uno entra en un proceso que al final sea una prueba técnica pura y duda, siempre te van a pedir algo. O un bootcamp o cualquier otra cosa. Entonces, dependiendo de la empresa también, o va a confiar en un título oficial, o va a confiar en que hayas hecho un bootcamp, o te vas a pasar a un proceso de la prueba técnica y si la pasas, pues perfecto. Pero hay que mirar todas las opciones que hay. Claro, supongo que depende también de la empresa y de lo que la propia empresa haya tenido experiencia. Si ha cogido gente de bootcamp y le han funcionado muy bien, confiará más en ese camino a lo mejor y si... Claro, también es un nicho de negocio, ¿eh? Y muy respetable. Lo que no pueden abarcar. Educaciones arregladas. Puede haberse buscan, puede haber entidades privadas que lo oferten. Oferta y demanda. Al final esto funciona así. Y autodidacta completo es un poco difícil, ¿no? Por el tema de, sobre todo, de cómo una empresa puede confiar en esos conocimientos. Si lo demuestras, perfecto. Esto es como todo, ¿no? Si lo demuestras, pues que realmente lo has adquirido. Ahora, el proceso para adquirirlo, pues se deberían buscar fuentes que fueran de calidad o que por lo menos se adaptaran a las necesidades que pueda tener esa persona. Es complicado. Sí. Yo he visto algunos casos, sobre todo en empresa extranjera, que era de gente que había aprendido en su casa porque le apasionaba la programación. Pero en realidad sí que es verdad que es el camino más difícil porque al final no tienes una ruta clara. Claro, a lo mejor en una carrera, antes eran cinco años, ahora son cuatro, cuatro más los másteres o lo que sea, pero bueno, en la FP puede ser en dos años. Entonces, bueno, en dos años por lo menos te asegura ese título que algo de conocimientos vas a tener. ¿Esos conocimientos pueden ser en el último framework? Pues no. Y eso es lo que quiero dejar claro. Que no tiene por qué ser el último framework, lo que te indica la ley. Pero, ¿eso vale para trabajar? Pues también depende ya de la dinámica de la empresa. ¿Crees que a lo mejor los alumnos van buscando en la formación? ¿Frameworks y realmente lo que deberían aprender son conceptos de programación que luego puedan aplicar a otras tecnologías? Los frameworks vienen y van. O sea, y las tecnologías vienen y van. Ahora puede estar de moda Kotlin, puede estar de moda Python, puede estar de moda el último framework de JavaScript cuando hace dos años era otro. O sea, lo que te va a hacer estar a ir en la ola o estar listo en los conocimientos que adquiera y las habilidades para poder aplicar esos conceptos en los distintos frameworks y, por lo tanto, el proceso de adaptarte o de utilizarlo, sea mucho menor. O sea, el esfuerzo para poder adaptarte o al cambio, sobre todo. Eso es lo importante. Yo creo que yo muchas veces les digo a los alumnos que a programarse, primero que a programarse aprende programando, obviamente, si no hay práctica no vas a poder, y que se programa con la cabeza, no con la herramienta en cuestión. Pues la herramienta te la cambian, pero si tú tienes las ideas claras y los conceptos claros, yo voy a saber cómo, por ejemplo, hacer una inyección de dependencia utilizando el framework tal, porque sé lo que busco, o cómo es un patrón singleton, o un patrón no sé qué, o cómo hacer un test. Yo ya sé lo que quiero y aprenderte la sintaxis o aprenderte la herramienta es mucho más fácil cuando ya sabes lo que buscas. Cuando no tienes ni idea, pues es lo que vas buscando y vas pegando tiros de ciego a ver lo que sale. ¿Y estos son el tipo de conocimientos que están en esos decretos que tú comentas o...? Sí, sí están. Vuelvo a decir, los decretos, los contenidos son muy, muy asépticos y abstractos. Por ejemplo, tienen programación orientada a objetos, conceptos de herencia y polimorfismo, test, test con doble. Ahora, ¿qué tecnología usar? Bueno, puedes dar programación orientada a objetos con Javascript o con TypeScript, lo puedes dar con Python, lo puedes dar con Corlin, lo puedes dar con Java, con César. Nadie te obliga a utilizar determinada tecnología. El problema viene cuando los alumnos vienen con una tecnología que está de moda o se apuntan a un ciclo porque ellos lo que quieren no es aprender Javascript, quieren aprender React. Bueno, a lo mejor tienes que aprender primero Javascript porque a lo mejor React pasó mañana no está y lo que te interesa es aprender, pues, Vue o cualquier otro. O Corlin.js, que también. Pero no sé, es que las tecnologías vienen y van. Lo que tienes que estar es tú listo para adaptarte a cualquiera, a cualquiera a la que venga. Sí, al final es un poco lo que siempre hemos... O sea, las bases de programación, las bases, los paradigmas de programación siguen iguales desde los 60. Han ido apareciendo nuevos, pero la programación funcional, la programación orientada a objetos, los monos, las funciones, paso y paso, eso sigue ahí. Tests, tests con dobles, da igual que sea con Moquito, con JUnit, da igual, sigue estando ahí. Tienes que saber lo que es un doble para poder utilizarlo. Sí, es totalmente lo que yo intento transmitir, ¿no? A los alumnos y en este canal que al final está muy bien saber un framework porque lo necesitas para trabajar en el día a día, pero lo que te va a permitir ser resiliente y que en el futuro, si hay cambios, puedas adaptarte, es el conocerla a la base del desarrollo. No, pues por ejemplo, tú lo has vivido con Android, antes era Java o Java, que yo no soy muy de decir las casas así, ahora es Kotlin, bueno, es el 2016-2017, lo sabes perfectamente y antes era todo XML, ahora estamos con Jets, con Post, dándole a saco y fíjate, pues y en JavaScript, ¿qué pasa? Cada semana, cada... Tienes un framework. Entonces es imposible, lo que pasa es que, claro, adaptarte a tantas demandas de cosas o la gente que te viene a un ciclo solo para aprender eso, a lo mejor lo que tiene que pensar es adquirir las bases y luego especializarse, pero una vez que tenga las bases. Eso es lo que te va a hacer que te puedas especializar en lo que quieras, tener esas bases. Hemos hablado mucho de decretos, de leyes, etcétera, y quiero preguntarte cómo crees que afecta la política a la educación en general y a la educación de la formación profesional en particular. Bueno, si mañana te pido trabajo, ya sabes por lo que ha sido. Vale, a ver, vivimos en un país o una tendencia que debería haber, por ejemplo, acuerdos nacionales, acuerdos de todo, y por ejemplo, a nivel educativo se debería invertir más. Sí, estamos mucho, mucha FP, que se tiene que invertir en la FP, pero habría que mirar exactamente cómo se está invirtiendo en la FP. Porque, por ejemplo, si a mí me matriculan a 35 o 30 en la clase y me dan 10 ordenadores o 15 ordenadores, es complicado. Si las clases son pequeñas, es complicado. O sea, yo sí quiero hacer una atención personalizada a 30 alumnos en una hora, en dos horas, empieza a ser un poco chulo, por no decir, profe, ¿puedes mirarme este error? Y ves que te faltan manos, aunque tengas profesores de apoyo, cualquier cosa, es complicado. Luego tenemos lo típico, ¿no? Que tenemos la educación a nivel nacional y luego cada comunidad coge esas leyes y saca su versión para dicha comunidad, donde pueden cambiar la hora y pueden encontrar bastantes diferencias. Bueno, por ejemplo, en móviles hay en comunidades que se ve geolocalización y en otras no. En unas puede tener programación de primero ocho horas y en otras comunidades tienen seis. Esas dos horas al año dan para mucho. Entonces, al final sí hay juegos políticos y hay intereses o retrasar decretos porque no interesan de qué partido o proponer unas cosas, otras modificaciones, dependiendo de los intereses que también tengan esas comunidades. O sea, cada comunidad también juega por esas cartas, ¿no? De que el real decreto solo te da un porcentaje obligado a cumplir y luego tú tienes el resto para poder trabajar en él. Y puede haber líneas de actuaciones distintas. Pero sí, juega un poco bastante la política. Si en todo nos echamos a la cabeza sanidad, educación, tal, y solo hay que ver cómo está todo. Sanidad y educación. Bueno, yo hablo más de la educación. ¿Qué es lo que más? No, tampoco está la cosa para tirar cuate, ¿eh? Se está mejorando. Sí, se puede mejorar más. Sí. Pero es una pequeña mejoría poco a poco. Yo qué sé. Yo sigo haciendo más papeles que tiempo que para dedicarme a clases, a preparar las clases. A lo mejor deberían pensar que si la formación profesional quieren que ser todo lo puntera que ellos, que los políticos quieren, da igual que sean provinciales, regionales o nacionales, a lo mejor tienen que apostar un poco más en las condiciones que está realmente la formación profesional, no solo simplemente la típica etiqueta de eslogan que hay. Claro. Sí, que es verdad que últimamente se le da más alcance, ¿no? Al menos a nivel político, a nivel de publicidad, porque es un camino que en menos tiempo quizá incluso es más práctico y más llevado a la realidad que una carrera o grado, como se llamen ahora. Sí, bueno, es que esto cada vez cambia. Pero al final eso se tiene que materializar en actos, ¿no? Y en dar más recursos, en reducir toda esa burocracia que se hace a los profesores. Claro, y además piensa, por ejemplo, en carreras técnicas o en carreras tecnológicas. O sea, ¿cómo cambia la tecnología a nivel de desarrollo de software? Bueno, por ejemplo, ahora la inteligencia artificial, el big data, no sé qué, bueno, un montón de tendencia, si no te dan tiempo o no ayudan a formar al profesor o al profesorado, es muy complicado también que tú puedas ofrecer una educación de calidad. O sea, al final estamos en lo mismo. Con todos mis respetos, hay cosas que avanzan menos rápido y a lo mejor con los conocimientos que tienes te sirven para perpetuarte más o para estar más tiempo y otros que tienes que ir pum, pum, pum. Bueno, fíjate, si yo fuera, que no es mi caso, profesor de Fronet ni tuviera que dar un framework de JavaScript, tendría que elegir todos los años de los 17 que han salido. Es que es complicado, dependiendo de la demanda empresarial. Eso es tiempo que ahora yo tengo que formarme en manejarlo. Pero uno tampoco es un crash que lo sepa todo al instante, ¿no? Si intenta uno, yo me desenvuelvo bien, aprendo rápido, pero ojo, que cuesta.